Hola chominillos locos y chorrinillas locas, ya llevo una semanilla o dos que no he podido poner receta pero ya estoy aquí otra vez y vamos a hacer unos sandwichitos de crema de cacao muy fáciles en el horno que lo meteremos y veréis qué cosa más rica y qué dulce os va a salir y estos son los ingredientes que vamos a necesitar una barra de pan que la cortamos en rodajillas como veis fina tampoco están muy gordas medio litro o así de leche si ahora veo que necesito más leche le he hecho más un vaso de azúcar una chorreilla de vainilla 8 roncillo dos huevos que ahora tenemos que batir y la crema de cacao también se puede hacer con dulces de leche pero yo lo voy a hacer con crema de cacao que nos gusta un poco más y necesitamos un molde que si no tenéis papel vegetal para ponérselo pues con que lo estáis con un poco de mantequilla ya está para que luego no se pegue cuando esté metido en el horno se acabó vamos cogiendo los panecillos y los vamos juntando ya tengo ahí unos cuantos puntados para ligar a esto veis que no tenéis crema de cacao gusta el dulce de leche o cualquier otra mantequilla pues lo que os guste a mí que el dulce de leche es demasiado dulce y los vamos colocando así en el molde así esto ya que los tenía juntados también para aligerar lo dejamos así bien con los caicos y ahora lo que tenemos que hacer batir los huevos lo dejamos así con la leche la vamos echando y el vaso de azúcar lo echamos y le echamos las chorreadillas de vainilla y la vainilla le da un gusto muy rico a los dulces ya lo he batido bien y ahora empezamos a echarlo por encima para que se empapen bien para que salga blandico dulce y rico en lo que queremos así veis madre mía está de lujo me habréis echado de menos estos días que no he estado yo por aquí no que luego paso yo revista y sé lo que me miráis y los que no bueno veis lo dejamos unos 15-20 minutillos para que empape el pan bien empapadico esto mientras encendemos el horno a 180 y lo vamos recalentando un poquillo precalentando así bueno pues ya lo he tenido unos 15 minutos reposando y ahora lo vamos a meter en el horno lo he tenido precalentando a 180 grados y lo ahora lo he subido a 200 y lo metemos unos 35-40 minutos según ya lo veamos bueno mira ya está acabado ahora ya echarle una poquilla de azúcar glas por lo alto así para adornarla echarle una poquilla de azúcar glas por lo alto que queda más mejor veis ya está ahora a ver mira mira que suavidad esto el sanguichito o pudin de pan con cacao como le queramos decir esto y aquí tenéis ya acabado el sanguichito el pudin de pan de cacao como queramos decirle mira que técnico que está que suavico que rico no lo voy a probar porque mira que montó y metido mucho rato voy a ir marcando y que se ve todo y os voy a dar un consejo si otro día tenéis que grabar o hacer cualquier cosa en otras noches porque yo estoy hoy que no soy persona hasta la próxima